Continuamos amigos en nuestra mañana, en la mañana de CSOY24 Radio 107.5. Russo Vázquez, ¿cómo estás Russo? Buen día, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy bien, un gusto recibirte Russo. Bueno, muchas gracias. Te habíamos, siempre te invitamos cada tanto para darte una vueltita. Y esta vez me ganaste Russo, porque la última vez dijiste que íbamos a tener una inflación del 50%, yo creo que te lo discutí, y me parece que me vas a ganar, si bien el año todavía no ha terminado, ¿no? Bueno, capaz que las estadísticas llegan al 44, 45, pero en la realidad ya ha superado el 50%. ¿Ya a esta altura? A esta altura ha superado. ¿Sin estos últimos meses del año? Y sin parar los precios, te vas a dar cuenta de que el pan, por ejemplo, la leche, han superado el 50%. Claro, eso es cierto. De aumento y el 50%. ¿Y los servicios también ayudan a que...? Los servicios también ayudan, pero lo más importante para la gente es el tema de la suba de precios en los productos de primera necesidad. Porque, bueno, acá se avizora una crisis que te están diciendo desde el mismo gobierno que no va a tener solución hasta pasado junio del año que viene. Están muy preocupados porque esa crisis los va a afectar en agosto, que es cuando celebrarían las PASOS con vista a las elecciones de octubre. Entonces están muy preocupados porque esto no resulta. ¿Vos crees que el año que viene las cosas van a mejorar? Perdóname que iba a bajar esto. Sí, sí. Una vez atendiste al aire en televisión, ¿te acordás, Rousseau? Sí. La verdad es que lo vio bajar porque... No tenés ni idea cómo se baja el volumen. La tecnología no es lo tuyo. ¿Eh? La tecnología no es lo tuyo, digo. Sí, lo que pasa. No sabés la cantidad de gente que está viendo por Facebook, Rousseau. Estás despertando interés. Que estoy apagando el teléfono. Algunos candidatos te están viendo también, Rousseau, ¿eh? Escuchame, estábamos hablando del tema, bueno, que la realidad es que todo lo que se había anunciado, todo esto mucha gente lo preveía, y no es una discusión entre candidatos, entre políticos, sino es un modelo y otro, una discusión entre un modelo y otro. Bueno, este es el modelo económico del neoliberalismo, y estas son sus consecuencias. Si uno se informara más un poco de lo que ha pasado a nivel mundial, sabríamos, por ejemplo, que Grecia tuvo 10 años de recesión y la receta del FMI no le sirvió. Bueno, entonces terminó con un 35% de desocupación, una tragedia social, porque fue una tragedia. Y bueno, yo creo que esta situación se está dando acá. Y la oportunidad de lo electoral es la oportunidad del cambio de modelo. Y bueno, todos los partidos de oposición están empezando a conversar conjuntamente con los movimientos sociales para generar una alternativa que salga de este modelo y ponga otro modelo rápidamente en vigencia. Con este gobierno no va a pasar, ¿eh? Y con este gobierno no va a pasar. Entonces, este gobierno no va a pasar. Entonces, bueno, hay que... Todo el arco opositor, el opositor real al modelo, porque hay opositores que son ficticios. ¿Masa? Masa es uno y un sector del peronismo federal es otro, porque lo vemos. O sea, han acompañado todas las políticas neoliberales desde el comienzo del gobierno de Macri, sabiendo todos ellos las consecuencias que traían. Sin embargo, la aprobaron igual. Hoy vemos en el tratamiento del presupuesto el acompañamiento de muchos sectores de ese que se llama peronismo, que yo lo llamo peronismo entre comillas, ¿no es cierto? Porque no entiendo cómo uno, llamándose peronista, puede aceptar la doctrina económica del libre mercado, por ejemplo. ¿No es cierto? Lo que desde su base, el peronismo siempre estuvo en contra. El achicamiento del Estado, que el Estado es el que tiene que regular todas las injusticias que en el campo de lo económico liberal traen a la sociedad. Por eso, cuando ellos hablan de libre competencia, la competencia supone iguales. Bueno, podés poner a competir en un Fórmula 1 con un Forte, entonces si vos abrís la economía al mundo, vos sabés que no podés competir con la economía de Estados Unidos y China. Entonces eso no es una competencia. Es pero de leal, ¿no? No, no es que sea de leal. No es competencia de cien. Entonces uno tiene que, cuando hablamos de retornar al peronismo, hablamos de plantear un modelo económico diferente al neoliberalismo, un modelo que empieza a trabajar seriamente en el proceso de sustitución de las importaciones. Vamos a tener que, desde el peronismo, vamos a tener que generar políticas que vuelvan a reestablecer el modelo industrial y nacional, con todo el aporte que tenga que hacer el Estado, porque eso es lo que genera mano de obra. Porque si vemos que la pequeña y la mediana empresa, vemos lo que está pasando, están cerrando acá nada más, acá a 5 kilómetros. En Chivilcoy, anunciaron una fábrica, anunció el cierre al 31 de diciembre de su puerta y está ofreciendo los retiros voluntarios con un 40% de bonificación y eso le genera a la gente la incertidumbre que no le interesa el retiro voluntario y la bonificación. Le interesa que se mantenga la fuerza de trabajo. Y entonces uno ve cómo se está deteriorando todo el aparato productivo del país y entonces dice, le echa la culpa a Macri. No, no es Macri, es el modelo que trae Macri, es el modelo que plantea los grupos de poder económico, los grupos de poder financiero y un sector grande del empresariado nacional que sí, están vinculados directamente al entorno presidencial. Ruso, ¿esta crisis que está atravesando el país nos afecta a todos o hay gente que no les afecta, por lo tanto les favorece, que uno piensa en empresarios, que por ahí les favorece una mano de obra más barata, la gente que tiene miedo de perder el trabajo por eso acepta no cobrar tanto. A la gente común, a nosotros, al vecino común, de un pueblo común como nuestro, nos afecta a todos, ¿verdad? A ver, si vos tenés un pueblo, nosotros vivimos un pueblo privilegiado, siempre vivimos un pueblo privilegiado porque tiene el menor índice de desocupación y también eso trae aparejado porque está directamente relacionado los índices de inseguridad con los índices de ocupación. Entonces también tenemos un pueblo que en la provincia de Buenos Aires tiene el menor índice de inseguridad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, hay dos empresas de transporte grandes, hay una empresa lavícola que es muy grande, hay un sector agropecuario que si bien no incorpora mucha gente pero mueve mucho el transporte chico en época de cosecha, pero acá hay un problema, el comercio está decayendo cada vez más porque el ingreso, cuando se aprovecha de esa situación, donde si, bueno, los salarios a la baja, los acuerdos salariales, el empresario se aprovecha de esos acuerdos y el trabajador pierde el poder adquisitivo del salario, eso repercute en el comercio, entonces el comercio empieza a sufrir, empieza a sufrir, el primero que empieza a sufrir es el comercio y lo sufre el comercio por la falta de, 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 por la pérdida del poder adquisitivo del salario, menos consumo, menos consumo de carne, de todo. Anoche salimos, ¿Sí, me puedo agarrar un poquito de café? Sí, sí, el café está para tomar, además con el dulcorante porque los dos tenemos diabetes y tenemos que cuidarnos, Ruso. Anoche salimos a hacer un trámite, nueve y media de la noche no andaba nadie en el pueblo ruso, nadie, 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 estaban las avenidas, ni siquiera autos estacionados, no estoy exagerando, tengo testigos de lo que estoy diciendo, ahora parecía que estábamos en julio, pleno invierno, un frío árbaro, no andaba nadie y eso habla también que el pueblo está triste, que los bolsillos están tristes también, que no hay, no hay un mango, ¿no? Sí, no, y aparte de eso también decir, bueno, no solamente repercute esta crisis en el asalariado ni en el común de la gente, también repercute esta crisis en los que tienen responsabilidades institucionales, como el gobierno municipal, que también sufre una crisis financiera y si, bueno, que la van capeando de como pueden, empiezan a bajar los índices de cobrabilidad de la tasa, porque la gente no puede pagar, entonces eso que termina, termina en una mala prestación de servicio, entonces hay muchas cuestiones que este modelo, parte de lo nacional y repercute en toda la sociedad. Ahora pregunto, Macri debe tener asesores, tiene sus ministros, tiene reuniones de gabinete que va a ser seguido, uno imagina, ¿nadie le advierte que esta política está llevando a que los comercios cierren, a que la gente gaste menos, a que no haya un mango por ningún lado? Porque uno entiende lo mejor, que por ahí los servicios había que aumentarlo un poco, pero es mucho ruso. No, no, no es que no lo vean, que no tenga asesores, lo que nosotros tenemos que entender, que el PRO llegó al gobierno, no con un plan de gobierno, llegó al gobierno con un plan de negocio, y lo vemos en los grandes beneficiarios de este plan a nivel nacional, ¿cuáles son? Las financieras, los bancos, las prestadoras de servicios, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, las mineras, el campo, y el campo está por ahí nomás, porque ahora también... Sí, sí, están molestos muchos. Están molestos, bueno, pero ellos vienen a hacer un plan de negocio, que está vinculado en gran parte a sus empresas familiares, porque, a ver, empezás a ver cómo se fueron pasando una empresa, un dueño de una empresa al otro lado, tenés al primo, a mí, de la cacaterra, acá, entonces, bueno, vos te das cuenta que los grandes beneficiarios de esto han sido ellos, entonces, bueno, no vieron con un plan de gobierno, no es un plan de negocio. Pero el país es mucho más grande que una empresa familiar, hay mucha gente adentro. Pero no le interesa el país, no le interesa... Yo, a ver, hemos sufrido una estafa, la gente ha sufrido una estafa electoral, pero tremenda, impuestos a las ganancias. Pagan más impuestos a las ganancias de los trabajadores que antes. En cantidad y en gente. En cantidad y en gente. El tema de la pobreza cero. Más pobreza, ¿no? Dice, a ver, el gobierno anterior, que es más pobreza, que llegó al 30, que al 20, que el peronismo no lo recibió, pero ellos lo incrementaron. El endeudamiento externo. Sideral. Sideral. No hubo ningún gobierno en la historia argentina que en dos años se haya endeudado como se endeudó este gobierno. ¿Dónde está la plata? Porque la de antes decía que se la llevaron, que se la llevó Cristina, que todavía anda dando vuelta ahí, la andan buscando, ¿no es cierto? La actual decía, ¿vos dónde está esa plata? La actual, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque, a ver, aprobaron un presupuesto con una baja en inversión en educación que el otro gobierno la tenía en el 6% y trabajaron en un y medio por ciento. ¿En educación? En educación. En salud. En todas las áreas han bajado con el tema del déficit fiscal, porque el endeudamiento se hizo por dos razones. Parar la inflación llegó al 50% y bajar el déficit fiscal y aumentaron el déficit fiscal. Y la plata no está. Entonces, ahora el fondo le pide ajuste para llegar al déficit cero. Entonces, ¿dónde ajusta? Educación, salud. Entonces, vos ves que siempre los que pagan la variable de ese ajuste siempre es el trabajador. Siempre en la salida no hay una variable de ajuste para un empresario. Es para el pequeño y mediano productor, para el pequeño y mediano, la mediana industria. Entonces, sí, bueno, no tiene salida. Este es el modelo. Por eso yo digo que no es cuestión de hombres ni de partidos políticos. De modelos. Es cuestión de modelos. Claro. Entonces, es necesario que la oposición a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, se junte toda. ¿No es cierto? Y por eso cuando planteo decir, bueno, ese movimiento se tiene que dar desde la periferia para el centro, es porque no puede estar la sociedad pensando, o sea, nosotros no podemos estar pensando en qué es lo que va a acordar Pichetto con Massa, con Urtuguay. No, hay que acordar desde abajo para arriba, para presionarlos arriba, para que se logre una alternativa que nos saque de este modelo. Vos decís entonces que el faltante de toda esa enorme cantidad de millones de dólares, que hoy no se ven por ningún lado porque tampoco se hicieron los 3.000 jardines prometidos, el fútbol se dejó de pagar pero la plata tampoco aparece, se dejaron de, bueno. Bueno, vos querés un ejemplo donde está la plata, a ver, ¿quién compró dólar futuro? Que se le hizo un juicio al Quicillofa, cosas que después, bueno, salieron a un suelto, pero ¿quién compró dólar futuro? ¿Quién compró? Todos los del PRO. Investigá, consultá, ve quién compró. Todos los del PRO compraron dólar futuro. ¿Compraron dólar futuro? ¿Asumieron el gobierno? El día 10 y el día 12, el dólar lo llevaron de 9 a 16 pesos. Ganaron fortuna. Después, ¿qué hicieron? Vendieron ese dólar y compraron las letras que cotizaban en dólares y pagaban el 60%. Después salieron de las letras y fueron las letras que cotizan en dólares. Y viven ganando plata, se la viven llevando. ¿Sin trabajar? ¿Quién compró dólares cuando en una corrida cambiaria que llevó el dólar de 22, 23 a 36? Investiguen quién lo compró. ¿Vos compraste dólares? No, yo compré. No, compraron lo que tenían la posibilidad de comprar y lo comprar lo llevaron y produjeron esta devaluación. Porque cuando en una economía dolarizada, cuando se sube el dólar, el que pierde es el asalariado. No pierde el que compra el dólar. No, no, todo lo contrario. O sea que toda esa plata que falta, la tenemos que pagar nosotros con los ajustes que hay. Y no está acá. Se ha puesto un poquito en obra pública, pero no está acá. Y eso es lo triste. Y eso es lo triste. Entonces, bueno, la sociedad en algún momento tiene que despertar. Tiene que despertar. Pero también, en ese despertar de la sociedad, tiene mucho que ver la oposición. Y tiene mucho que ver, va a tener mucho que ver el peronismo y todas las fuerzas opositoras reales, opositoras reales al modelo. Porque hay fuerzas políticas que no tienen una oposición al modelo. Vos tomás, por ejemplo, el radicalismo. Sí, tenés sectores del radicalismo con los que se está charlando a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local también. Para conformar esa oposición al sector del radicalismo, que no aceptan el modelo. ¿Y cómo lo van a aceptar al modelo? Si yo lo veía como lo puteaban a Alfonsín en los discursos en la rural. Hoy están de la mano. Y hoy están de la mano. Entonces digo, por Ricardo Alfonsín. Tiene que salir a explicar lo inexplicable. Porque al padre de él, que no estaba de acuerdo con un gobierno liberal y que había dicho, mi límite es Macri, le pasaba eso en la rural. Y después él fue a darle la mano y apoyar ese modelo. Hablaste de lo local, los radicales locales. ¿Hay radicales locales que se están moviendo sin los que participan en Cambiemos? Yo creo que sí, sí hay radicales que están. Hay una, de hecho, Alfonsín, Ricardo Alfonsín, está dando una batalla para hacer una alianza con un sector del socialismo, concretamente con el de Santa Fe, que no me acuerdo, con Lipschitz. Y con Margarita Estolvi, se les decía, bueno, van a hacer una alternativa en el 2015. ¿En los locales serían el grupo de Tati Semino? Sí, el grupo de Tati Semino, o no sé, no sé cuál grupo será. Eso se alineará después. Pues nosotros estamos, yo, por ejemplo, estoy trabajando en una línea que está reconocida dentro del Partido Justicialista a nivel nacional y provincial. ¿Cuál es? Es la Néstor Geno. Y desde ahí me planteé el tema de, bueno, empezar a construir en el orden local una fuerza política con todos los sectores que son oposición a este gobierno a nivel nacional y tienen representación en el orden local, ¿no es cierto? Llámese el socialismo, la CAMPOR, el movimiento Evita, todos los que quieran participar del tema. ¿Para participar en las elecciones que vienen? Para participar en las elecciones. ¿A nivel local? A nivel local, sí. ¿Sería una interna Ostoich? O sea, es una línea dentro del Partido Justicialista. O no, porque yo no sé qué es lo que va a hacer Oscar Ostoich. Yo sé también que Oscar tiene, o sea, tiene y impulsamos un proyecto que es político que consiste en que Oscar ya tiene que cumplir cinco mandatos, tiene el desgaste que tiene todo funcionario en 20 años y yo creo que ya está, todos reconocemos que está en la culminación de su carrera política, entonces yo creo que Oscar tiene que terminar su carrera política en un cargo provincial, ¿no es cierto? Como senador, hay grandes posibilidades que Oscar sea senador, que encabece la lista de senadores provinciales en las próximas elecciones, por lo menos lo que yo hablo con cuatro de los cinco intendentes que tiene el cronismo, que son Mumi Poletti de Ramallo, inclusive el Curita de Alessandro de Salto, Pito Cassi de Colón, Oscar, con Paco también, pero lo de Paco a menudo, no sé porque Paco a veces no, hay mucho de acuerdo que no lo respeta, viste, pero, y con Osvaldo Cácero que compitió dentro del espacio político nuestro en las últimas elecciones, entonces yo creo que hay un consenso dentro de todos, por lo menos por lo que yo hablo, hay un consenso de que Oscar, en reconocimiento de sus cinco mandatos, culmine su carrera como senador provincial. Si esto no se da, si esto no se da, también hay otra posibilidad de que Oscar cumpla dos años como legislador provincial, porque la semana pasada lanzó su candidatura a intendente Mariano Pinedo, que es diputado provincial, que tiene una gran convocatoria, y yo creo que no está lejos la posibilidad de que se convierta en la a partir de 2019, en el nuevo intendente San Antonio de Areco. En ese caso, está el lugar para Ostoich. En ese caso, tiene que dejar la Cámara de Diputados Mariano Pinedo, y Oscar tendría que cumplir, completar el mandato de Pinedo, así que sería dos años diputado provincial. Ahora, ¿quién ocuparía su lugar aquí, de Ostoich? ¿Quién iría candidato, digamos? Eso no se sabe, hoy por hoy, él dijo el otro día que, bueno, que no suceda, y a lo mejor, él mismo puede ser candidato, porque él todavía tiene la posibilidad de ser candidato a intendente por cuatro años más. Sí. ¿No es cierto? Ahora, yo creo que la atomización del peronismo, hoy por hoy, tiene responsabilidades, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay que unificar todo el peronismo, y a su vez garantizar la incorporación de otras fuerzas políticas, que ya te digo, que a nivel nacional son oposición y que tienen su correlato en el orden local. Y, bueno, hay que sumarlas todas, y decir, bueno, entonces eso no es difícil, Oscar no es la persona que va, que puede llegar a sumar eso. Entonces, si no se suma eso en acuerdos, lo mejor que hay es que se defina en una elección interna, ¿no es cierto? Y si, quien conduzca eso, tiene que tener bien claro que un resultado adverso en la interna significa que tenés que acompañar. De las dos partes, ¿no es cierto? Entonces, si, bueno... ¿Dos o más? Dos o más partes, o de las partes que participan en el interno, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo, pero no podés cerrarte en decir, bueno, hacer una lista de unidad y dejar por alto las aspiraciones que tenga cualquier otro, y nombrar a dedo, y después sabés que eso tiene resultados adversos a la hora de lo más importante, que lo importante no es ganar un interno. Lo importante es competir en ese interno, lograr que después de ese interno, el que gana conduce, como se dice, y el que pierde acompaña, y hacer un gran trabajo para no perder el gobierno municipal. Ahora, me estoy atando hilos. Vos dijiste que estás trabajando en la Néstor Kirchner, que estás tratando de unir fuerzas por todos lados, estás hablando de, a lo mejor, alguna interna que se le haga al grupo del intendente, y te pregunto si, o te gustaría, encabezar ese grupo que estás armando, o lo armás para que lo encabece otro. No, no, yo estoy armando, y lo voy a armar para competir en ese interno, ¿no es cierto? Yo creo que en el proceso desarmado, en el proceso desarmado, tiene que surgir un candidato que tiene que reunir, o candidata que tiene que reunir tres condiciones. Si es mejor, es mejor si es joven. ¿Por qué? Porque tiene más futuro que historia en la vida política local, y tiene más impronta a la hora de llevar adelante un programa de gobierno que desde este espacio va a salir seguramente con un toque muy revolucionario en muchas áreas. Revolucionario en algún sentido, ¿no es cierto o no revolucionario? No, me refiero a decir revolucionario. ¿Por qué? Digo esto porque hay muchas áreas que no funcionan dentro. Pero vemos que de la gestión hay muchas áreas que están agotadas. Y no es responsabilidad del intendente. Es responsabilidad también de la cantidad de años de los compromisos que tienen asumidos, y ya no tienen la misma voluntad de trabajo. ¿No coincido? Sí, perfecto. Siempre la responsabilidad del intendente. Bueno, la responsabilidad del intendente, pero hay veces que yo lo justifico, porque si son muchos años de gestión, y a veces no podés decirle a un funcionario, mirá, andate a tu casa, tendría que pasar. No coincido, no coincido, Ruz. A veces no se puede hacer. El pueblo está ante todo. Sí, sí, ya sé. Si vos tenés un funcionario que a tu criterio no cumple bien su función, porque está cansado, agotado, tantos años, y... Y tenés que irte a tu casa. Bueno, pero si vos no te vas, y vos como responsable del municipio... Bueno, pero cuando yo te digo que muchas veces no se pueden tomar esas decisiones, porque durante cinco años, durante cinco mandatos, se han asumido compromisos, entonces, sí, bueno, y no se puede hacer. Por eso yo digo que tiene que... El compromiso con el pueblo es más grande, me parece. Tendría que ser más. Tendría que ser prioridad. Sí, yo lo entiendo. Pero hay veces que no se puede hacer. Entonces, sí, bueno, yo creo que estamos en una instancia donde hay que modificar, por eso te decía, que tendría que ser tipo joven, que tenga más futuro que historia, que acepte, desde la concepción ideológica, que acepte dos premisas que son fundamentales. La unidad, se la fuerza, que hay que hacer de la austeridad y la transparencia, un culto en la administración, porque cuando se administran los dineros que son públicos, son sagrados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo te digo austeridad, no significa no gastar, sino establecer órganos de prioridades. Entonces, esas condiciones tiene que rendir quien vaya a llevar adelante esa propuesta. Yo creo que va a surgir. ¿Pero a vos te gustaría, Luso? ¿Qué era mi título? ¿Te gustaría? Hoy por hoy no me asusta. No es mi vocación, pero si lo tendría que asumir como una responsabilidad, lo haría. O sea, ¿serías...? Lo haría por cuatro años. Lo haría. Pero trato de que se construya, trato de que se construya un espacio donde tiene que haber un montón de consenso y tiene que haber consenso hasta para eso. Tirame el título, Luso. ¿Qué etiqueta? Decime, ¿le haría interno a Stoich? No, no, yo voy a participar. Yo voy a participar. Este paso voy a participar en una interna. ¿Va a participar en una interna? Pero no sabés si lo encabezás vos. ¿Y Mariana? ¿Tu hija es la concejana, la doctora Mariana Vázquez? Yo no. Hay cuestiones que yo no las discuto con Mariana porque tenemos diferentes criterios en cuanto a la construcción política. Me lleva mucha ventaja en muchísimas cuestiones. ¿Ella no participa de esta fuerza? ¿No va a participar? Yo le digo a los librados que ellos... A ver, Mariana, Sebastián, Oberti, todos son consejales. Tienen que cumplir una responsabilidad que es la del consejo liberante. Esa responsabilidad no implica que tengan que acompañar desde lo político al ejecutivo, pero sí hay muchas cuestiones que se tienen que entender. Ellos representan al oficialismo en el orden local y yo sé que tienen muchas diferencias sobre muchas cuestiones a la hora de tratar cuestiones en el consejo, pero Mariana no ha cumplido hace un año que es consejana. Entonces, sí, bueno, sería, no sé, muy apresurado decirle venir a participar de estos máximos y que... Igual lo tiene que decir ella, ¿no? Por más bueno poder invitar, pero... No, por eso yo le dije mucha libertad, por eso cuando... A mí en un momento Oscar me dijo, me preguntó si Mariana podía ser candidato a consejales y yo le dije, no, no, Oscar. ¿Qué hable con él? Porque estábamos arreglando unas cuestiones seccionales de línea y de apoyo a su candidatura de diputado provincial. Dije, no, no, eso no lo lees conmigo porque es totalmente independiente. Es más, ni le digas que me preguntaste. Listo, lo dijo a él. Él hizo equipo. Nada más, por eso no sé qué es lo que va a hacer. Pero yo estoy en esto, voy a... ¿Le vas a hacer interno a Stoys? ¿Le vas a hacer? ¿Le dijiste? No, si a Stoys no sé si va a ser candidato. Bueno, al equipo de Stoys, al grupo de Stoys. Sí, yo siempre hablo con Stoys. ¿Le dijiste que...? No, al grupo de Stoys no, yo hablo con él directamente. No, no, digo, vas a ser interna. Sí, yo dije que era necesario que hubiera una interna que iba a... Por lo que te explico, o sea, este espacio tiene que garantizar la unidad del peronismo. Primero, la unidad de todos los sectores que no están de acuerdo con Stoys, o se diferencian de Stoys, la unidad de todos esos sectores, para una paso. Y después de las paso, cualquiera sea el resultado, si gano estoy, las paso, si él es candidato o el candidato que él ponga. Sí, bueno, la responsabilidad también es la unificación de todo, de todo eso. Incluido, incluido otras fuerzas políticas, que ya te digo, que son de oposición a nivel nacional, que tienen representación en el orden local, y quién tiene que tener su participación en ese frente, en lo electoral, y también su espacio en un futuro gobierno, su espacio dentro del gobierno municipal, porque hay mucha gente valiosa en sectores de la oposición. Mucha gente valiosa, mucha gente valiosa y capaz. ¿Y usted no la ve esa gente valiosa para unirlo al municipio? Sí, pero es difícil, porque usted también tiene muchos compromisos para adentro. Entonces, ¿cómo le dice a uno, correte voy? Es difícil, Juan, no es fácil. Yo no digo que es fácil, pero hay prioridades. La prioridad es que el gobierno sea cada vez mejor. Si vos tenés un funcionario cansado o sin ganas, y no da un paso acostado, vos tenés que hacérselo ver. Entonces, esto indica que tiene que haber una recomposición o un oxigenamiento, una oxigenación, en un gobierno que represente al peronismo en el orden local. Y hay una cuestión que, sí, porque a veces la gente no interpreta mucho algunas cosas. Yo lo voy a acompañar a Oscar en su proyecto seccional. Sí, creo que es indispensable y sería de altísimo valor el hecho de que Oscar se siente en una banca de senador cuatro años o en una banca de diputados dos años, porque tiene conocimiento, relaciones, capacidad de gestión, como decimos. Sí, pero en un proyecto, en el orden local, que es netamente personal, no. O sea, eso no. No lo acompañás a nivel local. Lucio, una pregunta más, porque hay una invitada más para charlar con nosotros. En el orden local, en Cambiemos, ¿vos a quién ves como mejor candidato? ¿A Javier Iguazel o a Fernanda Torino? Mira, yo te dije, en el último programa que estuve acá, te dije, que no había pasado nada todavía con todo esto de energía y todo. Te dije, mira, ningún funcionario de Cambiemos, con lo que están haciendo a nivel nacional, va a poder ser candidato en el 2019 en una convención del club de barrio. Bueno, pero van a poder ser candidato. En el caso de Iguazel, yo creo que no tendría ni que presentarse en el orden local. Yo la veo más a Fernanda Torino, la veo más como candidata del PRO. Pero, es más, uno ve el desarrollo que tiene en el Consejo, la vinculación que tiene con el resto de los concejales. A veces uno reñiga porque asume posiciones políticas, pero por el compromiso que tiene a nivel nacional, pero para adentro, para adentro se las debe reprochar ella misma. Ella misma se debe reprochar esas decisiones para adentro, ¿no es cierto? ¿Por qué no convengamos que Fernanda Torino participó en nuestro espacio político antes? Y como no se le abrieron las puertas, tiene menos de estar. Pero yo no tengo dudas que Fernanda Torino está más cerca ideológicamente del peronismo que del PRO. ¿Tiene más votos Fernanda dentro del PRO que dentro de Cambiemos que Iguazel? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero te digo también, como te digo esto que no me lo interpretaste recién. Sí, escuché lo que dijiste. Fernanda, ideológicamente, está más cerca del peronismo que del PRO. Ella lo va a negar seguramente. La forma de actuar, la forma de actuar, no es del PRO. Yo la vi sacar plata, Fernanda, acá, ante gente que necesitaba, y mucha plata, y darle a gente como sea. No, pero no es cuestión de plata. Bueno, pero eso es más del peronista, de la rusa. No, pero no es cuestión de plata, porque ya con plata no se soluciona nada. No. Hay que poner actitud, capacidad. Claro, pero el peronista es más de dar una mano, de ayudar, ¿no? Otros por ahí la ven distinto. No, no, no. ¿No? No, no es así. Para mí no es una cuestión de plata, sino una cuestión de actitud. De actitud. Bueno, Russo, no me dijiste que vas a ser candidato, sí que van a hacerle interna a Gustavo. No, y que si no surge un candidato, no le voy a aludir a la responsabilidad. ¿Pero te gustaría, Russo? ¿Te gustaría? No, 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 no es una cuestión que me desviva por eso, no. No te pregunté eso, te pregunté si te gustaría. No, 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 no. Por eso digo, a mí lo que me gusta es poder construir una fuerza política que no pierda del gobierno municipal y que pueda producir un cambio en muchas áreas del gobierno municipal que ya deberían haber cambiado hace rato. Bueno, Russo, muchas gracias por haber venido como siempre. No, gracias a vos. Un pequeño anticipo, diciembre, ¿todo tranquilo? Porque los diciembre son medio complicados a veces. Y vos que sos, sos de... Mirá, va a estar complicado porque ya hay una, con la conducción de la CGT que salió a festejar el logro de un bono de 5.000 pesos pagado en dos partes. Que no se sabe si lo van a pagar los pobres bancos. O sea, eso nos demuestra que, le está demostrando a la gente y principalmente a los trabajadores que están incorporados y forman parte de esa, de la CGT, que ya han perdido, han perdido hasta la vergüenza los dirigentes de la CGT. Entonces yo creo que esa dirigencia también necesita un recambio y yo creo que las bases ya están planteándose recambio. Por eso decir, bueno, eso era para calmar la posibilidad de paro y concentraciones. Y mientras ellos, se decidió eso antes de ayer y ayer la 9 de julio estaba llena de... De gente reclamando. De gente reclamando porque no es, no se soluciona nada con eso. Ex concejales, ex presidente del Consejo Deliberante y un diputado actual, le cambiemos, vieron esta nota, Luzo, por Facebook. Me alegro. Bueno. Luzo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Juan. Bueno, nosotros seguimos, no terminamos todavía porque tenemos una invitada más.